Mi vida está en tus manos Señor, es tu camino, mi dirección Me proteges con tu amor, mi fortaleza y mi salvación Mi vida está en tus manos Señor, es tu camino, mi dirección Me proteges con tu amor, mi fortaleza y mi salvación En tus manos me llevarás, de modo que mis pies no tropiecen en piedra Sobre el león y el áspi pisaré, hoyaré al leoncillo y a la serpiente Mi vida está en tus manos Señor, es tu camino, mi dirección Me proteges con tu amor, mi fortaleza y mi salvación En tus manos me llevarás, de modo que mis pies no tropiecen en piedra Sobre el león y el áspi pisaré, hoyaré al leoncillo y a la serpiente Mi vida está en tus manos Señor, es tu camino, mi dirección Mi dirección eres tú, me proteges con tu amor, con tu amor Señor Mi fortaleza y mi salvación, así dice el Señor Él me invocará y yo le responderé, con Él estaré en la angustia Lo saciaré, lo saciaré, de larga vida y le mostraré, mi salvación Mi vida está en tus manos Señor, es tu camino, mi dirección Me proteges con tu amor, si mi Dios Mi fortaleza y mi salvación Viviendo, viviendo, bajo tu protección divina Yo estoy viviendo, viviendo, bajo tu protección No tengo miedo, viviendo, bajo tu protección divina Viviendo, viviendo, bajo tu protección Estoy bajo tus alas, viviendo, bajo tu protección Viviendo, viviendo, bajo tu protección Caerán mil y diez mil a mi estra, más al menos llegarán Bajo tu protección, viviendo, bajo tu protección Yo barco y bastón y nada me faltará, estoy proseguido Viviendo, viviendo, bajo tu protección